La comparsa Alex Mamá con todo su colorido estuvo una vez más presente en nuestra fiesta nacional del Carnaval de la Amistad. Compartimos imágenes de su presentación. La comparsa que comienza más o menos con ese espantar maravilloso. El final con el sonar de los tambores. ¡Veo un dinosaurio! ¡Veo! 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 ¡Gracias! 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 Los griegos, cuando los existen con sus reinados, son para la máquina del tiempo. Otros pueblos, en gila y en blareado. Los griegos, en sur, no los griegos. La máquina del tiempo nos muestra la representación de los griegos bailando en honor a su dios. Y allí viene, la hermosa Carrosa, la máquina del tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias! Apelante 17, Claudia Enciaga, representando a la X-Oviel. ¡Gracias! 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 Y aquí va el caballo de Troya! No, no! Vos tenés que bajar ahora, ya tenés que bajar ahora, y tenés que bajar. Este color le descuada la para tu vestido. Vení a bailar acá. No, me voy, me voy con el Corral y el Plateado. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Vení a bailar. Déjenme el espacio ahí para que pase a mi compañera. ¡Venka, Andrea! ¡Venka, Andrea, venka! ¡Gracias! 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 ¿Qué ando molestando? Eso es, eso es. ¡Hola, chicas! Acá estamos con el color estrandado. ¡Vamos! Ahora estoy así, mirá. A dos. Una suena mejor, otra suena mejor. Ahí están para dos. Eso me gusta, mirá. ¡Onis, olis! ¡Onis, olis! ¡Onis, olis! ¡Onis, olis! ¡Acá un saludo a Uli! ¡Onis, olis! ¡Onis, olis! ¡Venga, venga, venga! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga! Cuando la conocí al Raquel, salí ya la provocativa A la mirada de atrás, se daba vueltas de la estima Yo la quería en ganar, yo no solo era un animal Y hasta el café, buscá mis amigos y le caramos el barra Ven y Raquel, ven y con los muchachos Ven y Raquel, que vas a ir a ti Ven y Raquel, ven y no tengas miedo Ven y Raquel, que vas a ser feliz Ven y Raquel, ven y con los muchachos Ay que te va, te vas a divertir Sigue, 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 sigue Esto es lo que se va a desplazar Y las palmitas de Dios A desplazar Chicos, se jodan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!